Es clara, clara y decidida. Consultarle al gobernador qué acciones había hecho para cobrar la deuda del fallo de la Corte. Clara García. El ministro Guzmán presentó el presupuesto nacional. Hay cero pesos, cero pesos para la provincia de Santa Fe para pagar esta deuda. Clara, preparada y honesta. Clara García, candidata al senadora nacional por Santa Fe. Frente Amplio Progresista. Lista 501.